con vinicito castillo sema buenas tardes vinicito bienvenido buenas tardes muy contento de estar aquí y van con contigo y con este gran equipo formidable equipo del show del mediodía incluyendo paz incluyendo paz se incluye paz qué bueno qué bueno pasa arranque no estaba preparado yo siempre tengo barra acá no no veo que no está preparado siempre estoy preparado contra la paz yo siempre preparado usted está preparado siempre el doctor por ciento debo quejarme él copia tanto copia tanto lo que yo hago que hasta consiguió una sentencia del tribunal electoral excluyendo lo del torneo electoral igual que a mí su cuñado es su cuñado inicio ciertamente pero vamos a la pregunta que tenemos 15 minutos en una pregunta vinicio ha enarbolado en las redes la tesis de que los resultados de febrero son un preludio de los resultados de mayo lo ha dicho de manera consistente que los partidos van a obtener una votación similar y no ambas entonces partiendo de eso el partido reformista social cristiano en el distrito nacional sacó dos mil setecientos treinta y siete votos con un 0.83 por ciento la fuerza nacional progresista no pudo presentar candidaturas municipales ese será el resultado de vinicio castillo castillo en las próximas elecciones un 0.83 por ciento y así que usted recibe un invitado distinto que me diste que arrancara parece que él no me suelta en las redes yo tengo que amor con amor se paga no 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 sin resentimiento sin resentimiento amor con amor se paga adelante vinicente parece que el amigo rafael cree que con el tribunal superior electoral que le está atacando yo no tengo la culpa de que lo hayan excluido yo acabo de enarbolar una tesis tú yo yo el tamaño de cada candidato lo pone el pueblo dominicano el soberano es así eso lo he creído siempre y modestamente uno hace su esfuerzo expone lo que son sus proyectos expone lo que son sus discursos para el pueblo decide y el pueblo decide es poco no importa si es mucho pero te lo puedes pelear con el pueblo no jamás en la vida jamás es decir que yo en eso no me quita el sueño lo que diga el amigo rafael en cuanto al porcentaje a obtener eso el pueblo lo decidirá lo que yo he dicho es lo que se está comprobando y se lo dije al presidente fernández en la sala de mi casa cuando me fue a visitar le dije cuando lo fue a visitar en diciembre del año dos mil veintitrés veintidós perdón comió en mi casa y yo este 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 escenario que él tiene hoy se lo explique a él le dije mire si usted fracasa en febrero con una votación muy baja después de haberle dicho al país que tiene dos millones de inscritos se le va a deprimir su partido y se le va a desintegrar su partido entre febrero y mayo él sabe que no miento porque se lo dice lo dije a él y eso es exactamente lo que ha ocurrido la gente vincula obviamente obviamente él fanatizó a su gente entendiendo que iban a quedar en segundo lugar que tenían dos millones de militantes cuando vino el resultado electoral de un tercer lugar por debajo del pld con apenas un 16 por ciento se produjo una debacle en la fuerza del pueblo y esto está motivando una renuncia masiva de sus candidatos a senadores y de todas sus dirigencias todo eso se lo advertí yo de la mejor buena fe al presidente leónel fernández a eso es que alude rafael y yo creo que contrario a ser diferente a lo que yo le dije es exactamente lo que está ocurriendo y me da mucha pena iván de ver a un hombre tan importante como el doctor fernández concluir este proceso en la forma en que está terminando con sobre todo con su partido en su estructura electoral desintegrándose es una pena que lo que lo que todos estamos viendo político brillante no no era para terminar el propio danilo medina dijo hace dos días que está que la fuerza del pueblo lo que tiene es un 11 por ciento de según la última votación que él entendía que la base para calcular el tamaño real de la fuerza del pueblo era su votación a nivel de regidores y ahora eso lo dice el principal aliado de leonel ahora en alianza rescate tú le das credibilidad al danilo que tú has acusado que ha vituperado que ha desconsiderado que ha dicho que no tiene credibilidad en la república dominicana tú vinicio castillo todos los días y ahora entonces tú tomas un planteamiento de danilo para sustentar una tesis tuya o sea tú estás coincidiendo con tu enemigo entonces pero vuelvo y te pregunto tu preludio claro pero mi pregunta es tu tesis de que los resultados de febrero aplican para mayo como aplican en tu caso dos mil setecientos treinta y siete votos pero le explicó para todo el orparo cuanto dolor estoy preguntando vamos a ahora mismo acaba de darse una encuesta que me da un 21 por ciento como aparece que está rabioso por eso un 21 por ciento hoy este hoy esta mañana cuál es su electorado dominique porque evidentemente su posición yo le voy a explicar adicionalmente ha sido muy de derecha muy conservador exactamente hay una franja y lo he dicho y lo reitero aquí el presidente abinader tiene más de un 60 por ciento en el distrito nacional de ese 60 por ciento hay una franja conservadora nacionalista de derecha que apoya al presidente que no se siente identificado con la candidatura de guillermo moreno y como yo voy en la candidatura del partido reformista con el candidato presidencial y yo candidato a senador hay una parte de esa votación de luis abinader que está viendo con simpatía nuestra candidatura por las coincidencias en los temas de haití en el tema del muro en el tema de la defensa de la soberanía y eso es lo que me está evidentemente más impulsando en este proceso señor fiallo doctor fido bienvenido domicilio hola hacia por estar con nosotros una pregunta que un que me preocupa más como ciudadano al parecer de lo último que te acaba de decir el doctor guillermo moreno en anuncios publicitarios pareciera sugerir que él apoyaría las iniciativas del presidente abinader lo cual preocupa un poco por el tema del contrapeso por ser la capital de hecho el micrófono más importante en contra de las iniciativas que pueda tener el poder ejecutivo que pudieran ser no digamos favorables para el interés general entonces pareciera que por lo que usted está diciendo cuando si no es el el candidato guillermo moreno usted sería digamos que ese especie de apoyo de consorte del presidente en el congreso dos preguntas cómo usted garantizaría su independencia y por favor regalen que sea una o dos o tres propuestas para poder saber mira mi función de contrapeso yo tengo la ventaja de que yo fui diputado dos años con un gobierno aliado en ese momento que no habíamos peleado con el con danilo medina y hice el papel de contrapeso porque el hecho de yo ser amigo del presidente abinader tampoco es que yo hipoteco mi independencia si yo llego a ser senador yo puedo ejercer perfectamente en los puntos fundamentales el labor la labor de contrapeso porque todo el que me conoce a mí incluyendo a leonel y a danilo saben que yo no soy un agente de que alguien me llame por teléfono y me diga te mando eso ahí aprueba es un títeres no soy un títeres de nadie ni siquiera de mis aliados políticos y mi historia está ahí es decir momento oportuno para que usted le cuente al país algo que él dijo y que usted respondió porque fue que ustedes se pelearon con el gobierno con con el gobierno donde vino la ruptura con danilo danilo bueno con danilo vino cuando vino la reforma constitucional que él compró tengo que decirlo y eso fue uno de los elementos fundamentales el presidente medina se metió en una reforma constitucional a la brava y intentó no no estamos hablando de la primera porque nosotros no fuimos en el 15 en el 15 y habían diferencias serias con él y sobre todo con gustavo montalvo que era el ministro de la presidencia en el tema haitiano y la sentencia 168 guión 13 que me llevó a grandes contradicciones con danilo medina y el aborto que fue uno de los choques mayores que tuve con danilo desde que llegué al congreso fue que con montalvo quiso aprobar las tres causales e imponerlo y vinicio castillo fue que se le enfrentó aún siendo aliado y impedí que eso se produjera vinicio mariano el el partido reformista social cristiano y la fuerza nacional progresista van aliados y correcto en esta parte sin embargo en la presidencial creo que también el partido reformista valia al al presidente abinader pero nosotros no llevamos candidatos presidenciales la boleta de la fnp la pregunta viene si es reforzar la candidatura presidencial esa alianza en el caso senatorial sin embargo deterioran la posibilidad de que el candidato a senador que el presidente abinader está ocupando se vea comprometido con con tu candidatura porque 21 arrestándole a esa posible candidatura de guillermo y que la franja electoral mía no es la de guillermo moreno guillermo moreno es un hombre de izquierda con ideas muy definidas no son las mías que soy de derecha pero esa forma de conservador es decir en la franja de votos de guillermo moreno no es la de vinicio castillo pero obviamente el presidente se está beneficiando ahora mismo de que ambas franjas la liberal de izquierda de que representa moreno y la de conservadora de derecha están coincidiendo en que él es la mejor opción presidencial pero dividiendo el voto del senado el beneficiado de ese omar fernández dividiendo el voto en el senado la mitad estaría con él la derecha tuviera con él y omar fernández se aprovecha mar está y eso favorece a omar claro bueno pero si si es omar está arriba ahora mismo no 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 que no omar el fincito omar está ahora mismo no está arriba más cada en picada la última encuesta está en picada yo no lo veo así y fíjate fíjate qué es lo que pasa por muy bien o no fíjate arriba siendo que guillermo se ha acercado pero no que está en picada pero déjeme explicarle explica lo penicito el protamo a 30 días de la elección la estructura que sustenta omar fernández tiene ahora él hace 40 días sacó 14 por ciento y se quiere vender que omar tiene 50 un es decir lo que están diciendo pero la que ya sacó 0.8 el argumento tuyo entonces si es nuestro invitado a nuestra casa dejame poner la estructura de la fuerza del pueblo a uno en la capital está sumamente débil probado en las elecciones pasadas a con 14 15 por ciento en la capital eso es lo que sustenta a omar fernández omar está contando con que una parte del prm lo apoye y contando con que danilo y el pld lo apoyó el candidato original era paz que pasa según vinicio era el que el candidato original de la fuerza del pueblo todo este pleito de vinicio viene porque la fuerza del pueblo se negó a entregarle a dedo a dedo a dedo como el símbolo con las duras a dedo sin competir una candidatura senador y se molestó cuando yo entré a la fuerza del pueblo fue contigo la volvió una persona personal personal no es política de política después de luego le emprendió contra omar cuando no se le entrega la candidatura pacta con el prm y entonces decide una candidatura alterna a través del partido reformista pero muy hábil las proyecciones son tan ciertas propicia ganarse votos bueno pero permiso en paz deja lo que hable la propuesta por favor de mente la quitada de la diputación de palo tiene un poco yo tengo una jugada estratégica porque es excluir la mayor cantidad de votos que tenga fuerza del pueblo pero yo no tengo la culpa de que lo hayan la mayor cantidad de votos quizás tú tienes la culpa el candidato quizás tú la tienes convenza al electorado de la capital de por qué habría que votar propuesta honorable porque nosotros representamos la causa de defensa de este país en el tema fundamental ahora mismo de su soberanía este país está siendo amenazado este país está siendo amenazado gravemente su existencia con un colapso de los vecinos claro y con una presión internacional que quiere obligar a este país a asumir el drama haitiano en el territorio el presidente ha sido firme con eso precisamente por eso estamos apoyando al presidente porque ha sido firme en la defensa nacional y nosotros creemos que desde el senado tendríamos mucho más fuerza para seguir defendiendo a esta nación con una línea nacionalista muy definida y muy clara ese es uno de los aspectos fundamentales de la respuesta mía en un momento crítico histórico para la república dominicana que quien vaya a ser senador de la capital no le tenga temor a enfrentarse a la onu ustedes creen que Omar Fernández se atreve a hablar de la onu si cuando ha hablado de la onu lo ha dicho cuando claro que si hablar de los planes de fusión de RD y Haití cuando lo he dicho yo lo he dicho yo lo he dicho yo que soy el candidato a diputado pero déjame exponer déjame exponer exponga exponga de favor exponga vamos a debate oye las tú no puedes debatir porque tú no eres candidato ay ay padre la última la última vez que debaté contigo la última vez que nos enfrentamos saqué 100 mil votos más que tú pero pero tú no fuiste candidato pero te estoy diciendo la última vez que fui candidato saqué él me está incidentando vamos a permitirle a visito que termine oye lo que nos queda a que el canal me dé un minutito la invasión la invasión de vientre el 35% de las camas de las maternidades de la República Dominicana ocupada por ilegales haitianos es uno de las escuelas igual ustedes han oído a Omar Fernández hablar de eso la salud sobre eso entonces la determinación de enfrentar eso no lo mencione más derecho a réplica de Omar Derecho a réplica para Omar no no que no mencione más que no mencione a Guillermo que Omar es un cachito que hasta no, no, no escúchame 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 derecho a réplica pero tengo que decirlo ni Omar ni Guillermo ay espera espérate que son ni Omar ni Guillermo estos temas no lo tratan el único que trata esos temas es Vinicio Castillo ¿por qué? porque hay que enfrentar poderes importantes extranjeros que son los que están detrás de la febrera pero di lo que claro se nos agotó el tiempo totalmente yo quiero en 30 segundos el país va a vivir el próximo martes 24 ¿no? algo sin precedentes miércoles 24 en la historia republicana un debate presidencial ellos me excluyeron del debate de Ángel precisamente por el tema haitiano porque no quiere que te excluyeron por el 0.8 no, no me excluyeron porque no quieren que el tema de Haití sea eje y si yo estoy ahí en ese debate eso es porque tú eres un partido minoritario que dice que es falso oye ahora yo te lanzo un reto tú estás incidentado cuando yo sea cuando yo 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 entre la boleta te aseguro que saco en la circuncrición uno que está hablando de ti tú no eres competencia mía ay 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 Juan María tú te refieres todos los días tú no eres competencia mía oye esto Vinicito el punto de vista de Juan María aunque lo veas peleando hoy aquí te enterarás Vinicito solo quiere ser un senador de paz hasta mañana gracias a ver en el centro